Estamos otra vez festejando, si Dios quiere, el sexto aniversario en el Club Sport. Bueno, estamos acá con Lucas promocionando lo que va a hacer la cena. Volvimos otra vez a hacer, vamos a hacer una entrada, en el caso vamos a comer el cerdo en la mostaza, que bueno, por ahí algunos nos van a decir que es un poquito reiterativo, pero a la gente le gustó, así que vamos a volver otra vez con eso. Así que aprovechamos por ver los de ustedes, de invitar para el viernes 14, 9 y 30, perfecto. ¿Costo de tarjetas? ¿Hay que llevar cubiertos? ¿No? ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Es una aclaración antes de nada. ¿A través de Filial? Filial. Sí, Filial. Filial, por ahí una televisión es solamente un presidente, pero es para hacer una mínima aclaración. Sí, Guille, el valor de la tarjeta es de 350 pesos, como dijo Horacio, chorizo de entrada, cerdo a la mostaza, ensalada, bebida a gusto, postre helado. Con el valor de la tarjeta se va a estar sorteando un televisor Smart TV de 32 pulgadas y la camiseta firmada de Jonathan Maidana, que nos va a enviar el día viernes. Y a la vez va a haber muchos sorteos, la camiseta alternativa, entradas para el partido de River con Murali por la revancha de la Copa Libertadores, entradas para partidos del torneo local cuando dé inicio. Y bueno, sorpresas hay varias, pero bueno, la idea es que, por ahí hacer una aclaración con Horacio, tratamos de ajustar el precio lo más, lo más chico posible. Hoy por ahí el costo es mucho, entonces bueno, a lo más cercano que llegamos Horacio fue a ese precio y bueno, gracias a Dios la venta va bien, a buen ritmo, ya superamos las 200 tarjetas vendidas y quedan por ahí los 3 días últimos que son los más importantes donde la gente se acerca a comprar. Y bueno, vos en cuestión del número y lo que es gastronomía y comestible creo que es más afiliado que vos, no lo tiene nadie. Sí, 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 la verdad que hoy en día 350 pesos o una familia tipo de 4 personas a veces se pone incómodo, lo que pasa es que tratamos de hacer lo más económico posible y bueno, dentro de todo ese va a ser el costo, ¿no? Que bueno, que pudimos llegar. Además de agregarle lo que decían Luz, todos los soldados. Exacto, exacto, porque va a haber un té, va a haber un montón de sorteos, va a haber camisetas, aparte de la camiseta firmada por Maidana. Bueno, nosotros tratamos de llegarle de esa manera, que va a haber un show también, no sé si lo requieren, va a haber un show autístico también. Que bueno, dentro de esos costos, cierto, bueno, hacemos lo mejor posible para toda la familia liberplatense, ¿no? Pero creo que acá en Salto es la mayoría, por eso sí que tratamos de que vayan y que puedan ir todos, ¿no? Creo que algún dirigente, de arriba, de alto sentido, que puede ser que venga también. Sí, está confirmada la presencia del presidente de Filiales, Pipi Amavi. Justamente hoy me comuniqué con él, él se convirtió conmigo, me dijo que iban a estar presentes. Nosotros justos, todos los años, agarramos siempre la época vacacional en River. Si no es a un partido por Copa, bueno, justo ahora la idea nuestra era hacerla el 7, el viernes 7, las tarjetas están impresas con la fecha del viernes 7. Y por el tal motivo que esta persona nos dio la presencia el viernes 14, por eso la acordamos una semana más. Y bueno, en conjunto con él van a haber autoridades de Filiales, que es por ahí con la gente que uno trata y convive durante todo el año. Bueno, el nexo nuestro con el Cruz siempre es la comisión de Filiales. Siempre, bueno, desde que nos otorgaron oficialmente la Filial Salto, el trato ha sido siempre magnífico y la comunicación siempre fue excelente.